Hola que tal amigos y coleccionistas vean este chuletón de flames que me acabo de encontrar que esta fabulosa y esta blazers que me hacía falta para completar el set y pues casi la verdad esta escaso no hay mucho solo estas de Fast and Furious que la verdad no las compro solamente esta esa no hay mucho la verdad esta los de los Premium eso es lo que hay la verdad no hay mucho pues aquí los ID´s lo de siempre esto siempre que vengo siempre esta no se lleva ni uno esta la truca y el taxi siempre y que pensaron que era el Super Stretcher Home pues no este set que esta en las oscuras sigue saliendo de Fast and Furious estoy buscando donde viene la Raptor la Raptor verde lo que hay de Mario Kart la neta no hay mucho esta para el amigo Juan Carlos que me preguntó que cuánto costaban las autopistas la playa en custom cuesta 29.99 esta cuesta 50 esta de acá cuesta 40 y esta cuesta 80 baros los que hacen esta cuesta 40 les digo no hay mucho Motor Trucks aquí es donde encontré el set todavía hay un esta este es un Lamborghini este esta padre pero me gusta es una Land Rover la Mercedes y el Jeep es lo único que hay y estos son los nuevos los Five Packs lo vayan a ganar aquí tenemos el Jeep y el Jeep y el Jeep está padre se miren como Vintage y el Jeep le da un aspecto más más rudos También está este de Jurassic Park, era muy loco, y estas son las Volkswagen, que son tres, la combi y dos bochos, uno rojo y uno blanco, vamos a ver este, este ocurre este, y estos que son otra escala, pero están muy bien detallados, que pues no le entro a esa escala, vean este, este playset de Micro Machines, chequen esta escala también, está muy bonita, pero pues no le entro, chequen esta locura, el de Freddy Krueger, el de Harley Quinn, y la de Batgirl, y pues estos carros de patrulla, este es del Army, son carros de policía, y ahí ya tenemos una de Black Widow, pero este está muy padre, y este es el que me gusta, es el color verde mate, está muy matón, la verdad, está muy chido, oh mira, este está muy bien padre, este también no lo había visto, ni cuesta 30, bueno amigos, sin más ni menos, aquí lo dejamos en este mini, 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 cacería express, en Target, bueno, ahí estamos, bien, hasta la próxima.